Lo habíamos organizado porque bueno, en los 50 años no pudimos por la pandemia organizar un acto y creo que hoy era oportuno, no hace falta por ahí hacer en los 60, en los 50, bueno hoy se nos dio por hacer esto y hemos consensuado con la comisión directiva de homenajear a todas estas personas que durante el año 23 y 24 han dejado de ser parte del cuerpo activo. Así que era un momento, un motivo de reconocer también a distintos integrantes de comisiones directivas y de cuerpos activos que han pasado por la institución porque estos 54 años se los tenemos que agradecer a cada uno de ellos a los que han dejado su vida, han dejado su tiempo, su familia, hasta a veces han puesto en riesgo su patrimonio para poder que el cuartel tenga los elementos necesarios, la infraestructura, el equipamiento, la ropa o la autobomba. Así que vaya el agradecimiento para cada uno de ellos, por eso hemos invitado y que le trata de que tuvieran todo porque la gratitud hoy nace en este acto, la gratitud es algo importante para que también se sienta confortado de lo que han dejado ellos y de cómo está hoy el cuartel. Creo que se han asombrado hoy de la cantidad de unidades, de cómo está el patio, de cómo están las instalaciones porque creo que ha sido parte de ello en distintas etapas de la institución el trabajo que han hecho durante su gestión. El total 27 años ya de antigüedas en bomberos. ¿Cuál es tu nombre? Sargento, bombero voluntario y retirado, Moreda, Roberto. ¿Qué significó para vos el paso de tu vida en bomberos? Fue algo muy importante. O sea, no tendría palabras realmente para explicar lo que significó en mi vida, pero algo muy importante. ¿Qué te motivó a llegar a bomberos? En la realidad yo tengo una historia un tanto distinta, en el sentido de que muchos dicen sí, yo desde chiquito quise ser bombero. Yo tenía un compañero en secundaria, Marcelo Estrada, que era aspirante. En el 1985, casi prácticamente todos los días nos insistía en que vengamos a conocer. Hasta que, bueno, un día vinimos a conocer el cuartel y acá estamos. Marcelo ya no nos acompaña, lamentablemente. Él ya falleció, pero acá estamos ya retirándonos. Les toca como bomberos, como por ahí, distintas situaciones, ¿no? Muchas de riesgo, pero hay muchas que son positivas, ¿no? Sí, sí, en ese sentido sí. Hay ciertas situaciones que afortunadamente son positivas, son buenas. ¿Cuál le recordas, por ejemplo, alguna? Como buenas, digamos. El momento de trabajo muchas veces siempre implica un mínimo de riesgo por el trabajo que realizamos nosotros. Pero en lo positivo, en una de esas, el apoyo de la gente. Por dar un ejemplo ya muy marcado, el que viví en Santiago de Chile en el 2017, que tuve la posibilidad de trabajar en ese incendio, bueno, el apoyo fue muy, muy marcado de la gente. La gente se acercaba y les colaboraba porque veía en la acción de ustedes, ¿no? Sí, 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 permanentemente. Permanentemente estaban al lado nuestro, acompañándonos, buscando la forma de colaborar con nosotros. ¿Ustedes se jubilan, pero no dejan de ser bomberos? Bomberos voluntarios es toda la vida. Es toda la vida. ¿Me explico? Sí, pasamos a retiro, es decir, ya no podemos salir y participar de intervenciones. Depende del bombero retirado, es el vínculo que vaya a tener, no sé, es lógico. Yo voy a continuar bastante vinculado, porque continúo como guardia, es decir, recibo las llamadas de emergencia, y continúo como inspector comercial. Gracias. 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 Gracias.